buenos días mujeres vamos a empezar a hacer lo que es el proyecto número 4 que es la muñeca y vamos a hacer su falda ando un poco ronca todavía de la gripa así que me van a disculpar vamos a hacer aquí depende el tamaño que ustedes vayan a dibujarle la cintura a la muñeca pero aquí más o menos es de de 14 cadenas que viene siendo como dos dedos dos y como dos tres dedos bueno vamos a empezar para las que no saben hacer cadenas mira aquí van a aprender mucho son 14 cadenas vamos a dar a partir de aquí vamos a hacer cuatro pilares más uno dos tres cuatro porque vamos a hacer otro pilar una lazada donde está esa cadenita nos vamos a ir a la siguiente a la siguiente cadenita que hice en la número 13 pues vamos a encajar aquí doy un poquito de altura voy a sacar una dos y dos aquí ya son dos pilares y vamos a hacer un pilar en cada cadenita nos tiene que dar 14 y aquí llevamos tres voy a avanzar un poquito para que me entiendan esto ya lo saben hacer voy a cortar voy a pausar y voy a terminar para explicar que es el siguiente paso bueno aquí ya lo terminé esta es la cintura si le sobra un poquito aquí no importa porque el momento de pegarse la falda se va a doblar no importa que sobre bueno vamos a trabajar aquí con cuatro cadenas va a hacer doble lazada el trabajo cuatro cadenas de inicio nos vamos a voltear y vamos a hacer aquí mismo vamos a hacer en el mismo punto otros dos pilares pilares miren aquí una, dos lazadas y vamos a meter en la misma vamos a sacar dos dos, 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 ay perdón tenemos que dar altura no? para que salga bonito el pilar ahí ya son tres en el primer punto bueno voy a dar dos de espacio aquí les recomiendo este pedacito dos de espacio viene siendo como medio dedo mío de dos chiquito medio dedo no tengo la cinta pero aquí depende el tamaño del listón que van a meter ok si yo le doy tres más o menos como de un centímetro el listón que van a meter vamos a dar tres ok dos lazadas y dejo un punto en el siguiente voy a trabajar dos, dos y dos ahí va quedando el hoyo y dos lazadas y en el mismo punto vamos a meter otro dos se va a manejar tres pilares con dos de espacio con tres perdón de espacio ahí quedo tres pilares no me gusta que quede la cadena abierta dos, dos y dos ok una, dos, tres despacio dos lazadas dejo uno y en el siguiente voy a trabajar así va a ser todo este procedimiento de la vuelta en estos hoyos no se preocupe porque lleva listo doy una, dos, tres si se les hace muy grande le van a dar dos ya es depende el tipo de listón que vayan a meter dejo uno y sigo con el otro si la falda si ustedes quieren hacer una muñeca pequeña la falda pequeña pues no van a dar catorce cadenas de la cintura van a dar menos y aquí pues ustedes tienen que ingeniarla como van a acomodar los puntos dos tres despacio dos lazadas dejo una cadena en la siguiente en la siguiente son trece cadenas van a hacer tres no van a hacer catorce porque voy a asegurar un punto pero no importa bueno ahí va a ser la forma de la falda miren ahora vamos a dar otra vez cuatro cadenas perdón una, dos, tres cuatro cadenas y lo vamos a voltear y aquí en esta parte vamos a hacer tres pilares en cada dos lazadas y vamos a hacer un pilar en cada punto ahí está ahí son tres voy a dejar tres cadenas de espacio dos lazadas y otra vez me voy a ir al siguiente motivo o ramillete cuando quieran llamar aquí vamos a dar tres dos lazadas que dos un y un 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 también ya hice mis tres pilares me voy a brincar esta cadena de espacio que hice y en el siguiente voy a hacer otra vez mis dos mis tres pilares y y así me lo voy a llevar todo que ya regreso para enseñarles el siguiente paso bueno entonces vamos en la vuelta número la cadena es una los pilares son dos eso es tres en la cuatro voy a empezar la quinta en la quinta va a ser recuerda que son dos vueltas voy a trabajar sobre mi gráfico para que ustedes también se guíen sobre el suyo y puedan entender un poquito son dos vueltas de tres pilares si aquí voy voy tachando para que me entiendan esta ya la hice esta ya la hice si esta ya la hice también que es de tres y eso también es de tres ya la hice la número cuatro voy a empezar la vuelta número cinco y voy a hacer voy a hacer aquí son de tres pilares voy a hacer la de cuatro pilares vamos a trabajar sobre esta ok van a entender un poquito a descifrar sus garabatos porque luego se olvida es importante que hagan su gráfico su cuaderno y sus gráficos para que no se les olvide cómo hicieron esa ese trabajo bueno aquí uno dos tres cuatro cadenas me voy a regresar y aquí mismo doble lazada y en el mismo punto les dije que se va a meter a ver aquí el cuaderno les dije que se iba a meter otro punto más entonces levanto hago dos lazadas dos lazadas y dos lazadas ya hice mis dos en el siguiente me sobran dos puntos hay dos pilares pues voy a hacer dos, dos y dos y ahí hice mis cuatro pilares tres cadenas de separación doble lazada y vuelvo a hacer el mismo ejercicio en el primero voy a meter dos dos lazadas y vuelvo a hacer si ustedes están tejiendo con doble lazada y a mitad del tejido se les olvidó que es de doble lazada tienen que desbaratar porque se les va a notar muy cuachalotito cuachalote quiere decir mal hecho que lo están haciendo muy rápido que están desesperadas no sé no se va a notar la diferencia doble lazada y aquí ya avance un poquito para explicarle nada más esta parte ok yo mi tejido lo planche para que vaya agarrando forma voy a terminar esta parte y vamos a volver con la vuelta número número 6 bueno yo aquí mi tejido ya lo planche para que vaya agarrando la forma de la falda vamos en la vuelta número y aquí está ya hice las 5 vamos con las 6 en las 6 dice que son 1 2 3 4 5 pilares vamos a hacer 5 pilares entonces aquí yo ya estoy en lo último vamos a hacer 4 cadenas 1 2 3 y nos vamos a voltear aquí mismo doble lazada y en el primero voy a meter y voy a sacar 2 2 y 2 y ya son 2 2 pilares doble lazada son 3 doble lazada 4 doble lazada y llegamos al último pilar que vienen siendo 5 eso es aumentar suelten la mano relájense para que salga bonito el tejido aquí ya son 5 pilares 3 cadenas de espacio como dice el gráfico y otra vez vamos a empezar doble lazada y sacamos 2 2 y 2 en el primer pilar vamos a hacer 2 en el mismo punto 1 doble lazada y empezamos en el segundo pilar vamos a hacer 1 doble lazada en el tercero hacemos otro doble lazada y en el cuarto ya hacemos nuestro quinto pilar si bueno regreso para la siguiente vuelta bueno aquí ya terminé esta parte que es la vuelta número 6 voy a empezar la número 7 la 7 dice que son en la vuelta número 6 en la vuelta número 6 son 5 pilares en la que sigue son 6 vamos a ir aumentando un punto si aquí voy a rayar hay un vestido que iba a sacar la puntilla en esta muñeca en la falda pero son 30 vueltas imagínense no me iban a entender pero está hermoso ese vestido bueno 1 2 3 4 cadenas damos vueltas y vamos a repetir los mismos pasos el mismo tejido nos va a ir diciendo que en que aumento vamos si 3 3 4 5 vamos en el 6 doble lazada en el primero ya aumente mis 2 puntos esto es tan fácil que les va a gustar mucho aquí ya hice chequen abajo son 5 y aquí arriba son 2 4 son 6 si 1 2 3 cadena de separación doble lazada y volvemos a hacer lo mismo por eso no hay que hacer el video tan largo porque ya explique el gráfico si no lo entendieron lo van a volver a estudiar tienen que aprender a leer gráficos muchachas si no nunca van a entender un tejido al menos yo hay un hay uno que se llama simbología del tejido ya lo he puesto varias veces en mi face personal ahí está también saquele copia y y este imprimalo perdón y saquele copia a más grande para que le entiendan tienen que estudiar un poquito esto yo entiendo sacarlo así de ojo pero hay unos que de plano no no aunque sé no puedo porque en la computadora los pixeles no se aprecian bien o al momento de sacar una una ampliación se pierde entonces es batallosito y es bonito saber leer un gráfico y poder hacer el tejido de ojo también porque ya sabes que son pilares ya sabes que son cadenas y este y cuando veas el tejido muy grande sabes que es doble lazar o sea hay que ver esos detallitos entonces aquí en el primer punto ya hice mis dos hagan sus gráficos y un cuadernito ahí mismo yo así lo tengo también yo tengo copias de los gráficos que hago que ya después no los hago porque ya me los aprendí no yo siempre cuando voy a tejer no hago uno solo hago dos del mismo por ejemplo la falda esta la voy a hacer dos veces y ya no se me olvida como va la falda porque de solo verla le voy a entender entonces aquí ya llegamos a donde están los seis pilares termino y voy a volver para hacer la vuelta número 8 muevan sus manos bueno aquí ya terminé mi vuelta miren déjenme dar una volteadita y va agarrando forma yo la voy a hacer de dos colores aquí le metí tres porque quería me gusta mucho esta combinación me gusta mucho el morado es mi favorito entonces aquí en el rojo voy a meter este hilo matizado pero en la parte de abajo se ve muy bonito así que busquen sus colores favoritos para que les salga al gusto que ustedes quieren aquí ya empecé en la otra vuelta que viene siendo la número 8 ya terminé esta que son de seis pilares vamos con la que lleva siete pilares nos volteamos y es lo mismo en todas las vueltas en el primero voy a aumentar dos en el primer pilar se va a hacer dos nada más y ya se sigue igual otra vez ese es ese es el detallito nada más y ahí se hicieron los siete tres cadenas de espacio y otra vez llena ocho llena nueve en la diez lo mismo que no les vaya a dar miedo a las que van iniciando esto es muy fácil para las de inicio también miren les voy a dar una recomendación a las muchachas que van entrando y casi no saben tejer si se fijan esos ejercicios son los que vamos a estar aplicando en todos los tejidos de las puntillas de servilleta o si se la van a aplicar en en fundas en toallas no sé en lo que ustedes manteles entonces si ustedes no saben tejer casi yo les recomiendo y le pueden preguntar a las muchachas que ya hicieron el proyecto número uno que proyecto le recomienda perdón y va a ser el uno esos ejercicios están en todos los tejidos no se desesperen por hacer proyecto número dos o quieren hacer tres o van entrando y ya quieren hacer número cuatro de la mona no son enchiladas si tienen que empezar desde abajo para que puedan entender una vez que ya hicieron el proyecto número uno no es obligación es una recomendación si nunca has hecho una servilleta te recomiendo que hagas tu muestrario y hagas tu servilleta porque porque el momento de trabajar en las esquinas no se te va a dar no vas a entender si y te va a salir torcida a mi al principio me salían torcida y no me da pena esta fue una de mis primeras servilletas es una puntilla sin chiste que inventé pero le entendí y las vueltas miren aquí si se fijan en la esquina no sabía como se hacía el relleno nadie me dijo mirando aprendí si entonces ya esta servilleta ya esta viejita muy viejita esta y y recuerdo bien esto de la muñeca miren yo no se bordar y la vi dije uy que hueva bordar todo eso osea como esta tan sencillita puro punto de atrás le hice mira rellenito porque no tenia idea de como se bordaba ya despues la vi bordada y dije que hueva si me da flojera eso a mi entonces mujeres las que van entrando no se desesperen a como ustedes vayan agarrando práctica este vestidito ustedes lo pueden hacer en un día es mas tomen el tiempo del video mas o menos media hora se va porque estoy pausando pero este esto se hace hasta en una hora se hace el vestido si en una hora es cuestión de que ustedes se den su tiempo y y lo hagan el camino de mesa si no lo quieren hacer para las que están haciendo el proyecto número 2 si no quieren hacer camino de mesa lo pueden hacer mas chiquito el camino de mesa con la ventaja de que si nunca han tenido uno en su casa en su mesita pues ya aprendieron a hacerlo luego vamos a trabajar en otras cosas no nada mas en servilletas entonces por eso les recomiendo que hagan el proyecto número 1 su muestrario ya ya aprendieron ya aflojaron un poquito la mano entonces si siguen con el proyecto número 2 sacan su puntilla sacan la muestra también y esa muestra la aplican en algo en una servilleta que les esta quedando hermosa a esas mujeres que que están tejiendo y están bordando es lo que ustedes pueden hacer también en una servilleta la servilleta la hacen en dos días si la van a tejer la hacen en un día el tejido sale en un día en una servilleta si la van a bordar pues ya se lleva mas tiempo pero a mi no me interesa el bordado ya que eso lo pueden hacer ustedes con mas mas calma en su casa pero si se ve muy bonita la servilleta terminada el chiste es que entiendan el modo de las puntillas de las servilletas y van avanzando ya que hicieron el proyecto número por ejemplo yo me falta todavía dos servilletas del proyecto número 1 las tengo a la mitad porque como es de vuelta y vuelta me enfada me aburro y hago otra cosa y luego la vuelvo a terminar y terminan las servilletas de cada proyecto son seis servilletas es un semanario por eso la misma palabra lo dice un semanario de la servilleta lo une mate con eso así se va hay unas personas que le ponen nombre del día de la semana este ya es decisión suya su creatividad pero se ven muy bonitas las puntillas de hecho hay unas que yo ya las vendi nada más las tengo en fotos porque pues se ven tan bonitas y los colores también que uno les mete y hay unas servilletas que yo las doy en 120 y ya las tengo vendidas mas cara aquí la gente no lo compra nunca te van a pagar lo que tu dedicas tu tiempo y tu bordado y tu tejido pero hay gente que se dedica a ir al otro lado de madres vacaciones y si viene gente y compra las servilletas las lleva al otro lado y las da hasta mas caras es negocio todo bueno aquí ya termine entre platica y platica ya termine la la vuelta número 7 voy con la número 8 en la número 8 vamos a aumentar otro punto que van a ser 7 puntos chequen su gráfico y como les digo ya que ya que empezaron el proyecto número 1 se brincan al 2 después al 3 y este no hay necesidad que en cuanto entre en el grupo ya quieren hacer la número 4 la muñeca porque van a batallar un poquito mas si no saben pintar no es agarrar el pincel y rellenar el dibujo y ya no como aquí una amiga y yo estamos haciendo una entre las dos y no se nos dio cuando lo dibuja ah pues la lila esa que subí aquí vamos a aumentar dejen ver primero el tejido son 3 4 5 6 7 en la siguiente va a ser la número en la vuelta número 8 vamos a aumentar 7 puntos 2 6 vamos a aumentar 8 3 6 en esta ya hicimos 7 aquí vamos a aumentar la 8 bueno aquí vamos a la vuelta número 9 y es lo mismo son 2 al inicio y ya vamos a rellenar y como les decía hicimos la dichosa muñeca esa lilita y si se pintó y todo pero pues por cosas de que no trajimos el sellador que se nos olvidó que mañana voy al centro entonces como aquí hay otra chica que pinta nos guiamos sobre también de ella verdad que nos dio unos consejitos pero al momento de echar el sellador porque nos dijo también el sellador lo pueden poner después de que pinten ya que esté bien seca la pintura pueden ponerlo ah pues que le hicimos caso se pintó la mona pusimos el sellador y nos quedó porque también me echó la culpa yo nos quedó como en unas partes nos quedó bien pero en otras partes nos quedó así miren como plástico como si tuviera resistor pegado encima y pues ya no me gustó y mi compañera decía no hay que arreglarla no ya no me gustó la verdad y está haciendo ella otra muñeca yo la mía pues como ya echamos a perder una echando a perder aprendimos en la pintura en la pintura en la pintura no en el fondo en la pintura que van a utilizar de color ahí pueden echar el sellador lo revuelven bien y así pintan ya no hay necesidad de ponerle sellador a toda la tela a todo el dibujo si y hay que esperar 72 horas tres días pues para que seque bien todo y después se pueda lavar y se pueda planchar ok entonces por eso les digo para hacer el proyecto de la muñeca no sé si lo pueden hacer si no saben pintar lo pueden lo pueden bordar hay unos videos ahí de una maestra de la maestra Marisela donde se pinta donde se pinta perdón donde el rostro se se borda no sé que video sea pero son videos muy buenos pueden bordarlos este y igual el sombrero ya ven que llevan flores pues pueden poner en lugar de pintar las flores se pueden bordar con listón perdón con ese bordado que hacen ustedes fantasía o pueden yo lo hice con listón lo pinte el sombrero lo pinte y le puse listón por aquí anda mi dichoso dibujo miren no es la gran cosa de Frida Kahlo o de Picasso pero miren ayer lo hicimos mi amiga y yo entre tres amigas lo estábamos diseñando miren esta parte del sombrero aquí está sus florecitas de listón sus florecitas de listón que es la rosita rosa miren miren ahí está miren miren rosita armada no sé pero queda muy lindo miren este moñito me lo hizo una amiga y se pegó vean el cabello esta parte queda así porque ese es el cuello que es según el cabello una mezcla de colores pero de la última moda miren jejeje la mona el copetillo miren miren como dibujamos para hacer nuestro primer dibujo no está tan peor aquí miren como puse las flores miren esto aquí son florecitas de listón bueno esto ya le toca ahí está vean los videos de ella y van a aprender entonces aquí ya va quedando y tengo un cochinerito en la mesa de las hojas que arranque del gráfico no creen que tengo un cochino aquí bueno entonces entonces miren las galletitas no pueden faltar la empanadita galletitas empanaditas relleno de cajita que siempre tengo cositas en la mesa que estoy comiendo o no puedo bajar de peso hay que ponerle buenotas ahora para semana santa con este traje de baño de dos piezas jejejeje bueno en la mona el gráfico que puse lo voy a volver a subir porque salió el cuello como si tuviera aquí como yo no lo dibujé lo dibujó una amiga el cuello lo hizo como de como de dos dedos parecía estaba bien chistosa bueno ya lo modificamos aquí un poquito porque le hizo la papada a la mona como si fuera la mía jejeje miren si sobra aquí no importa porque eso se va a acomodar se fijan aquí la falda tiene que llegarles bien a lo que es la silueta de la muñeca si no les gusta esta muñeca escojan la suya si no es de a fuerza que sea el mismo dibujo y ya se forma yo ya tengo mi mi almohada hecha y así va a quedar si en la parte de aquí en esta parte no lleva listón lleva listón nada más hasta aquí si las dos últimas vueltas no lleva listón se pierde acuérdense que en esta parte no va a llegar lo mismo que les dije es hasta aquí el listón si y en el dibujo esta parte aquí lleva listón también y lleva listón en esta parte hasta abajo pero yo no le voy a meter para que no se vea tan feillo bueno cada quien su gusto bueno ahora como van a pegar la muñeca si van a agarrar un hilito del mismo color de su tejido y con la aguja la van a ir pegando todo 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 a la orillita si hasta donde ustedes quieran yo la voy a pegar hasta lo lila para que lo rosa este movidito si o si lo quieren pegar de esquina a esquina lo pueden hacer si el tejido yo no lo pude escoger tan complicado porque hay chicas que pues también hay que entender que van entrando y y hacen sus pininos y va a haber tejido más avanzado pero todo a su momento yo no traigo ninguna prisa ni estoy desesperada entonces bueno así va a ser el proyecto este espero que les guste el cabello ustedes lo pueden pintar del color que ustedes quieren la ropa esto yo así lo voy a hacer es una idea para que vean donde yo lo estoy aplicando ustedes lo pueden poner en una toalla en una servilleta en un camino de mesa es a su gusto si bueno vamos a seguir con el siguiente paso del tejido porque la platica esta muy buena y lo voy a terminar aquí este video va a estar un poquito larguito lo que no hablen toda la semana lo voy a hablar aquí jejejejeje entonces vamos en la vuelta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos en la vuelta número nueve vamos a terminarla si les queda surcidito para las chicas que están empezando la mujer, la señora, las muchachas les recomiendo que lo planchen yo lo plancho para que agarre formita bueno, el video dio hasta donde pudo en el celular, por eso se cortó como les decía esas muchachas que decían que necesitamos para pintar yo les, pues esos son los pasos que yo estoy haciendo la tela es papelina es donde como la blusa del uniforme de los niños esa blanca, ese tipo de tela se lava con jabón lirio nada más se lava no se va a exprimir y se deja en el sol en el sol para que pues saque todo lo que es el almidón todos los químicos que traen las telas aunque no crean con el sol también funciona el jabón lirio no va a echarle suavité ni otro tipo de jabón de de ese jabón en champú que huele rico nada dijo la maestra que eso nada puro lirio neutro entonces ya una vez que lavaron la prenda y ya está seca yo la planche de una vez puse mi dibujo lo calqué y para pintarlo revolví la pintura la que venden en la parisina puede ser o pueden ser también déjenles déjenme levanto un poquito voy a enseñarles bueno ya regresé aquí miren yo voy mucho a la parisina porque ella compró la tela yo compré esta pintura no sé si es de mucha calidad de poquita desconozco pero es tela es pintura para tela especialmente entonces aquí esta pintura es de una marca propia de la empresa aquí está la otra esta la compré en una papelería me costaron 10 pesos cada una Politec esta también es para tela este lo compré en la papelería en la parisina también lo vende pero me dijeron que de momento no tenía cuesta lo mismo pero es de la marca parisina aquí este es este es el sellador es como si fuera resistor blanco para que me entiendan y a lo que me dijeron que esta marca con esta marca no se puede revolver ya ven que hay técnicas para sacar colores no se pueden revolver estas dos no se pueden mezclar y pintarlas no se por qué pienso que por los químicos bueno entonces este con este si se puede revolver poquito y ya no hay necesidad de poner acrílico atrás hasta donde yo entendí con dulce si este con este si se puede revolver también pero estos dos no ok bueno ese es el sellador que les digo y les va a durar pero para muchos trabajos vale la pena bueno hasta ahí ya vamos bien vamos a terminar la dichosa falda ya me metí aquí al grupo van a ver lo que yo lo que yo hago se van a reír me van a entender un poquito chicas les encargo les voy a explicar por qué hice dos grupos en un grupo vamos en la vuelta número 9 y vamos a hacer los 8 pilares 2 4 6 7 vamos a hacer 8 pilares en el grupo que dice aquí un poquito miren un grupo moviendo las manos si no he saludado vamos a ver aquí vamos a poner escribir aquí el que monta está primero hola chicas guapas vamos a ver quién es la primera que contesta y aquí le voy a dar me gusta para que vean que ya entre bueno este grupo es solamente para tejido las personas las personas que están haciendo proyectos pueden subir sus fotos como van a subir una foto se van aquí donde dice añadir foto o video dice subir foto es una o dos fotos si si ustedes le dan crear algo es crear una carpeta lo voy a hacer de una vez para que entiendan subir fotos esa foto se va a ir hasta lo último donde están las fotografías aquí me mandan y voy a poner cualquier foto nada más va a ser un ejemplo porque la voy a borrar voy a subir este perrito ese perrito más voy a subir este perrito lo voy a subir si ya seleccioné la foto y le voy a dar abrir si ahí aparece aquí ustedes ponen algo yo voy a poner buenos días ya está la foto aquí le voy a dar publicar este video va a ser bien completo bueno aquí ya sale el perrito le voy a dar me gusta para que yo ya sé que ya lo revise y es todo si ustedes se fijan me voy a fotos donde dice la opción fotos están todos los proyectos me voy a ir hasta lo último aparece la foto si pero no aparece dentro de los de los álbum por ejemplo aquí mi amiga hizo su proyecto pero está aquí nada más no está en la en la carpeta respectiva ok si yo quiero añadir otra vez me voy al grupo si yo quiero añadir una foto al proyecto a la carpeta me voy a ir aquí donde dice fotos me aparecen todos ok todos me va a aparecer entonces por ejemplo me voy a ir al proyecto número 4 por decir busco la carpeta número 4 aquí estoy le doy click y me aparecen las monas la mona con 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 los dibujos espero que hasta ahí estemos bien le voy a dar aquí añadir foto aquí se va a subir el proyecto terminado o el avance que estén haciendo supongamos que yo tengo que escoger la mona voy a escoger la monita mía voy a escoger la mona ok es la foto que voy a voy a poner le doy a abrir y ahí ya se está descargando el avance o mi trabajo ya terminado en la carpeta si le doy publicar si ya se publicó aquí la foto si nada más lo dejo así se van a fijar que en el grupo al inicio no va a aparecer la foto que ustedes publicaron va a aparecer nada más la del perrito que le di me gusta por eso les digo se van a ir a fotos van a buscar la carpeta ahí está la foto que subí y le voy a poner aquí agregar comentario si lo que sea proyecto cuadro por decir le doy edición terminada ya lo edité ya puse un comentario y le doy me gusta para que las chicas sepan que la foto la puse en mi carpeta correspondiente del proyecto y me va a aparecer la foto si ustedes no le dan me gusta no va a aparecer y yo no voy a saber que subieron proyectos si bueno esta la voy a borrar porque pues era un ejemplo nada más ahora esto ya yo creo que ya lo entendieron si quieren hacer una pregunta se van a pregunta van a hacer la pregunta que corresponde y le van a publicar si quien sea puede contestar la pregunta si si saben la contestación no esperen que yo esté es un grupo es un trabajo en equipo bueno hasta ahí creo que entendieron bien aquí donde dice archivos yo no pongo nada nada más en fotografía están los proyectos si miren este de no sé quien sea esta foto este es de Ana María de antes este trabajo no es no es proyecto entonces no va aquí porque van a creer que lo van a hacer entonces al ratito lo voy a pasar al otro grupo ya hay señoras que me dicen que no saben por eso yo les ayudo bueno aquí donde dice compartiendo aquí donde están las amigas compartiendo mis fotos del grupo aquí donde aquí donde ustedes van a compartir sus cosas que hacen fotos suyas fotos de del novio si saben pintar saben tejer saben bordar todo lo que han hecho fuera de lo que es proyectos es compartiendo mis fotos es para que se conozcan un poquito más si lo quise hacer así porque en el otro grupo pues se perdía todo me preguntaban mucho cual es el proyecto en cual estamos trabajando por eso lo quise hacer así entonces aquí es lo mismo añadir foto o pregunta entonces aquí ustedes se van a fotos hay dos opciones aquí se aquí se añadir foto o video si si ustedes quieren añadir un video le dan subir video o subir foto ya les dije la foto como pasa si le dan añadir video ustedes van a darle clic yo no tengo videos ahorita pero escogen el video que es y ya se va a descargar y solito se va a ir este video no va a salir fuera de lo que es el grupo nada más va a ser aquí en el grupo ok para eso es subir foto o video ahora aquí para las que no saben hacer su álbum de fotos yo aquí busco fotos y las chicas que compartieron aquí tienen aquí está aquí está perdón mi carpeta aquí está la de Barrales Ana María Reyes Fátima Sol aquí está cada quien sus carpetas si no está es porque ustedes no han compartido fotos si si no saben hay que hacer esa pregunta opción de preguntar miren aquí están fotos que no están acomodadas es de Lucy Lucy tiene que hacer su car Lucy Hernández Tena tiene que hacer su carpeta para que ponga sus trabajos pinta muy hermoso miren tienen que hacer su carpeta y más si no le da me gusta pues la gente no sabe que hay fotos y ahí se va a quedar todo rezagado miren estos son bordados no sé si están en las carpetas pero miren hay mucho y esta persona tiene que hacer su propia carpeta aquí está el video y lo tienen que hacer porque va a hacer muchas fotos perdidas que no saben ni que ondas con esto todos los bordados están hermosos hay que ser ordenadas porque a mi me gusta tener el grupo ordenado nada más eso de subir fotos y fotos y fotos como que no 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 se ve bien entonces supongamos que vamos a ver aquí vamos a ver de quien es este bordado es de almejita bonita almejita bonita ya tiene su propia carpeta vamos a ver si lo puso en su carpeta vamos a ver es un ejemplo nada más almejita almejita bonita miren están los pasos creo creo que no tiene las fotos aquí entonces ella lo que tiene que hacer es irse a su carpeta le va a dar nada más añadir foto y va a aparecer va a poner la foto de la de ella y le da abrir es todo es agregar más fotos a su carpeta ok así es lo que tiene que hacer esa persona si no tienen su carpeta van a hacer esto añadir foto video y dice crear un álbum de fotos van a dar a ustedes ahí y van a poner por ejemplo cualquier foto voy a agarrar ok que foto que foto que foto supongamos que esta es mi foto que quiero añadir con una foto nada más pueden crear la carpeta y aquí ya aparece la foto que se está descargando aquí aparece la fecha aquí voy a poner voy a poner un nombre Lola por decir si esta es la carpeta de Lola ya se subió la foto aquí pongo cualquier comentario si y le doy publicar fotos ya está la carpeta de Lola le doy a la foto aquí me gusta para que se vea que ya subió una foto si y ya cuando Lola quiera agregar fotos se va a venir otra vez aquí a su carpeta y va a añadir fotos miren aquí ya va a aparecer si es lo que les digo yo me voy a fotos está la carpeta de Lola quiero poner más fotos ahí añadir fotos aquí está añadir fotos escojo la foto que quieran de su computadora y ya es es todo lo que tienen que hacer si borrar algo claro que lo voy a borrar es un ejemplo nada más si entonces espero que me entiendan para que es el grupo este de compartiendo mis fotos y lo que viene siendo la foto de tejido ok espero que de verdad me entiendan bueno vamos a seguir con la dichosa falda vamos a ver quién la saluda miren hola chicas guapas lo han visto cuántas personas lo han visto maris sánchez cristal márquez irma gutierrez y verónica vilches quién saludó nada más saludó maris sánchez muy chiquitita entonces yo no sé por qué nada más le dan un me gusta desconozco pero o sea hola buenos días si le aplasto que me gusta pues hola hola guapa ya está yo ya estoy chateando con ella porque las demás nada más están mirando si se quieren meter a la plática tienen que escribir aquí eso me refiero si estamos en un grupo todas tenemos que saludarnos eso es un trabajo en equipo ok bueno espero que ya tanta información me entiendan y seguimos con el tejido esas señoras que no saben yo les ayudo a hacer su carpeta pero tienen que ver los videos tienen que apuntar y tienen que aprender también porque no todo el tiempo yo se los voy a hacer o cuando estén en otros grupos que la maestra les diga ella no se los va a hacer si no se los va a hacer y en otros grupos que hay ustedes tienen que buscar la manera o tienen que decirle al nieto o a la hija no se que le hagan el trabajo por eso agarren un cuadernito y ahí apunten los pasos está el video está el video de cómo editar las fotos está el otro video de cómo subir una foto al grupo o cómo copiar una foto del grupo ya se los dije supongamos que esta foto me gustó que es de Lola vamos a suponer que es de Lola la foto me gusta entonces aquí no se puede a las personas que están en el grupo no se puede etiquetar porque no me no me da opción si no me aparece me gusta esta foto de Lola me dice etiquetar foto si yo le doy que si insta por decir finalizar aquí está a ver si me agarro bueno no quien sabe que le moví que antes no me agarraba entonces aquí yo le doy le doy clip derecho del mouse y le pongo me tiene que aparecer guardar imagen con me voy a mis imágenes y le voy a dar guardar y ahí me va ya se descargó le voy a mis imágenes